¡Soy en el mundo que me ahoga, en la grave que me olvida, en la brisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y no te escapa. Como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre feita y no se mira, nunca se mira. Si yo quisiera encontrarnos sin cara, retomar la despedida, atrevernos desde cero. ¡Soy en el mundo que me ahoga, siempre fece sin temores! ¡Soy en el mundo que me ahoga, siempre fece sin temores! Por la huella de la vida Y me enfrento toda la noche A esa cama tan vacía Y allí hubo historias, aventuras y malignas Luego llega tu recuerdo y cambio de despedida Y me encuentro toda la noche En el mundo de la vida Y allí hubo historias, aventuras y malignas Y allí hubo historias, aventuras y malignas Y allí hubo historias, aventuras y malignas No sé, no sé, yo me encuentro en este punto De la vida Y allí hubo historias, aventuras y malignas Y allí hubo historias, aventuras y malignas